En general, la ciudadanía nos pone en conocimiento las propias residencias, los trabajadores que han recibido algún tipo de llamada relacionada con este tipo de estafa, nos lo comunican y a partir de aquí se activan todos los mecanismos policiales de prevención, básicamente, lo que queremos es intentar acortar este tipo de estafas y ponerlas en conocimiento. Es un tipo de estafa muy recurrente. El estafador normalmente aprovecha el momento, ya sean las vacunas, como pueden ser a veces otras empresas de suministros, de telefonía, de electricidad, lo que sea, y aprovechan el momento oportuno para efectuar su estafa. Siempre es un método, normalmente, ocultando mediante la llamada telefónica y con transferencias bancarias.